Hoy es el Día de Acción Internacional por la Salud de las Mujeres y bueno, el conjunto de organizaciones que formamos parte de un Frente de Mujeres del Proyecto Nacional y Popular, nos convocamos acá en el obelisco para decir unidas y organizadas por el derecho al aborto legal. Tomamos este eje, hay muchos temas de salud, pero entendemos que la ilegalidad del aborto es un grave problema para la vida y para la salud de las mujeres y bueno, queríamos hacer este acto simbólico con mucho verde, con paraguas como ese 25 de mayo que se decía el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, las mujeres decimos de qué se trata, se trata de cambiar una ley para respetar los derechos, las decisiones, la vida y la salud de las mujeres. Principalmente estamos pidiendo por la ley de interrupción de embarazo voluntario que sería una ley para que el aborto sea legal, gratuito, por eso está en todos los volantes el tema que se abre en el hospital, porque creemos que el lema de Unidos y Organizados del 27 de abril también es para las mujeres. Nosotros necesitamos más derechos y creemos que el derecho al aborto es un derecho que necesitamos en este país en el que se mueren muchas mujeres y en el que nuestros cuerpos también están dentro del avance de justicia social. Las mujeres no somos un sujeto ajeno a todo lo que está ocurriendo en el país. En el país, digamos, la justicia social está avanzando cada vez más, tenemos cada vez más inclusión. Bueno, creemos que las mujeres necesitamos estar dentro de esa inclusión que va avanzando en el país. La verdad es que nosotros estamos convencidas que este es un proceso en el cual, en la medida en que distintas agrupaciones y movimientos sociales, que somos parte del kirchnerismo, nos organicemos y mostremos que estamos fuertes en este reclamo, va a avanzar también en el Congreso la despenalización del aborto, va a salir esta ley. Hay hoy muchos diputados y diputadas de este espacio, del espacio kirchnerista, que hoy están acompañando la despenalización. Creemos simplemente que tiene que ver con profundizar este rumbo, que también en el camino de ampliación de derechos está la despenalización del aborto, que así como este gobierno ha sido tan audaz y ha avanzado en tantos temas, también va a avanzar en este sentido. Para nosotras más soberanía también es ganarle a la clandestinidad del aborto y a la muerte de las mujeres, que hoy mueren más de 100 mujeres en nuestro país por año. Creemos que en el próximo mes, que también a partir de esta actividad, hoy en el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, y cuando se vea el apoyo que está teniendo esto, va a avanzar y que seguramente el mes que viene en la Comisión de Legislación Penal va a comenzar a haber audiencias públicas para discutir cómo avanzar en la despenalización. Gracias por ver el video.